Buenas noticias, estimados colegas peruanos. Es un placer para nosotros anunciar la emocionante gira que hemos estado esperando. Ecoimagen Perú Tour 2024. Este año llevaremos nuestros cursos de ecografía directamente a tu ciudad, en cada uno de los maravillosos departamentos del Perú. Tacna, Arequipa, Ica, Ayacucho, Cusco, Junín, San Martín, Loreto, La Libertad, Lambayeque, Piura y Cajamarca. Todos nuestros cursos estarán guiados por el experto en ecografía, el Dr. Josué Zapata, quien liderará nuestras prácticas presenciales y enseñará las técnicas ecográficas en cada uno de estos increíbles destinos. Soy el Dr. Josué Zapata Sánchez, director y profesor de la Escuela Ecoimagen. Ecoimagen muy pronto estará en tu ciudad en este 2024. Los esperamos para crecer y seguir adelante. Escribe nuestros números de contacto para más información sobre fechas y cursos que se dictarán en esta gran gira por el Perú. ¡Nos vemos pronto!